Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui. Yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola. Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de 20, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor de esta amor foda, el DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda, en el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita, ella más si te necesita. Pero por ahora está solita, ella perrea sola. Ey, 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 ey. Ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola, sola, sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso en minifalda Los Philly en la Louis Vuitton los guarda Y me dice papi Ay en dura como Nati Borracha y loca, a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Ay en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Yo nunca te picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Porreo sola Yo perreo 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 sola Gracias.